eso es un caos no, no me meta ahí voy un momento me voy un momento ahora voy voy un momento me 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 voy un momento han puesto un teléfono roto aquí en Roblox no no vamos a probarlo no yo sé si es malo es algo es algo ostras ostras ay que tengo que tienes que vamos a ir si de pasta te pareció es igual pero en roblox si de pasta te pareció ¡Gracias! 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 Oh my God ¿Qué pasa? ¿no? ¡Ah! ¡Pasa! ah y spin y taco ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? La barbanta, la barbanta La barbanta, la barbanta La barbanta, la barbanta La barbanta, la barbanta La barbanta, la barbanta, la barbanta La barbanta, la barbanta, la barbanta La barbanta, 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 la barb ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 118